Clínica Vázquez-Lapel, expertos en medicina láser. Hola, soy Maylin Otero y me encuentro acá con mi amigo el Dr. Félix Vázquez-Lapel, que me va a hacer un rejuvenecimiento facial, pero estoy un poquito preocupada, por eso quiero que el doctor me explique bien cómo es. Claro que sí. Maylin, te vamos a regresar a un procedimiento de primera, que es el rejuvenecimiento facial con láser de CO fraccionado. Consiste en la aplicación de láser en todo el rostro, el cual te va a rejuvenecer en muchos aspectos. Te va a quitar líneas de expresión, va a atenuar las líneas manchitas de repente, te va a dar un tensado, un aspecto lifting en todo el rostro. Los párpados también, si deseas, los párpados para tener una mirada más iluminada, más abierta, más rica. La recuperación es muy sencilla, vas a llevar los pasos a, como yo te indique, y bueno, es bastante rápida tu evolución. Un mes, dos meses, ya empiezas a ver resultados, tres meses, cuatro meses, mucho más. Y vas tomando colágeno a lo largo de todo un año, todo un año de formación de colágeno. Estoy súper emocionada, porque me han dicho que el procedimiento es uno de los mejores. Así es. Esa es la mejor doctor que lo hace. Gracias. Que deja la piel luminosa, me va a quitarle un poco las líneas de expresión que tengo. Y más que nosotros, en la tele estamos muy expuestas a las luces, al maquillaje, mi piel es muy blanca. Entonces creo que es el mejor momento, ahora que es invierno, para hacer medicamentos. Efectivamente. Lo podemos hacer en cualquier momento del año, pero de todas maneras es más sencillo hacerlo en invierno. Tú me decías que es uno de los tratamientos más solicitados, efectivamente, porque es el principal tratamiento, el número uno para hacerlo para un reconocimiento especial. Luego me verán que quedaré regia y pueden venir acá a la clínica Feliz Vázquez La Pel, que es el mejor.